Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenas tardes querido público, gracias por acompañarnos hoy en NotiBK Hoy estaremos hablando sobre el Salón de la Moda en su tercera edición, ¿no es así? Claro que sí, hoy venimos con un programa especial dedicado al Salón de la Moda ya que es un evento donde participan diseñadores, estilistas, orfebres y otras diferentes marcas mostrar las más recientes sus tendencias Este evento se realizará el 15 de febrero del 2014 en el Centro Comercial City Market a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Y el Salón de la Moda se realiza para recortar fondos para la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Todas las, el costo de las entradas irán para la Fundación para ayudar y albergar a los niños que tienen problemas económicos y también ayudar a los niños que tienen inseguridad como los cáncer, ¿no? Me parece una bella de labor Y también la temática La temática de esta tercera edición será el reciclaje Y eso es muy bueno, claro Para los niños, para los niños, para los niños Para los niños, para los niños Es algo nuevo que se está viendo hoy en día Sí Y bueno, pero también para esta edición habrán muchos modelos graduandos y modelos de información Se estarán graduandos ahí, tendrán sus certificantes ahí, ¿no? Sí, sí Sí Chicos, pero chicas, todavía lo que no sé es... ¿Habrá algunos cantantes, artistas? No sé ¿Quién sabe? No leo los nombres todavía No ¿Nada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una reina de la belleza Pero bueno, no esperes que nadie te lo cuente Y no que te lo cuente Y no que puedas adquirir tus entradas ya en la agencia... Verán que estará Sí, pero... ¿El costo cuánto? ¿El... ¿El costo en cuánto estará? En 250 Unibesco Y está baratísimo, Jopo Yo también Voy a una pierna Primero así las daremos ahí Sí, perfecto Sí Bueno Chicas, pueden contactarnos a través del número 0212 761 0929 O a través de nuestras redes sociales en Instagram o Twitter A través de AromasBelancasar O en Facebook de Belancasar Agencia y Academia de Modelaje Muchas gracias por compartir este nuevo momento con nosotras Chau chau Bye Visítanos www.belancasar.com